San Martín está ordenado económicamente San Martín es un club que viene muy ordenado en la parte numérica nada más que viene atrasado en un montón de cosas ustedes fíjense que el problema que hemos tenido hoy ha sido la cantidad de gente que no ha podido venir nosotros vamos a tratar de bregar para que nos ayuden a tratar de hacer un estadio un poco más grande nosotros como dirigente tenemos la responsabilidad no solo de poner énfasis en lo deportivo en ese sentido gracias a Dios nos acompañó mucho la suerte creo pero vamos a poner énfasis en una serie de aspectos si bien yo no me quiero poner a hablar en este momento de lo que viene pero es un desafío nuevo hoy siento las ganas de festejar San Martín creo que vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias de lo que viene que es un poco la pregunta que me hacen